¿Qué os quiero decir con esto? En el fútbol no hay una verdad absoluta. Los datos sirven para los que sirven. Lo más importante es para intentar argumentar cualquier explicación. Yo he puesto esa manera de ver el fútbol de Lasz para entrar ahora en una explicación de los datos desde el punto de vista cuantitativo y después cualitativo. España tuvo un 85,1% de posesión. Son números brutales, pero solo tiró cinco veces a puerta. Y claro, eso nos debe llevar a un análisis más profundo. Y estas son estadísticas avanzadas de Insta. Voy a intentar ir poquito a poco explicando desde el punto de vista de un analista, de un sencillo analista, qué es lo que reflejan estos datos. El primero de los bloques es que España tenía muchos futbolistas por las bandas. Fijaos en banda izquierda, una acumulación de tres futbolistas e incluso uno de los cambios iba en esa línea. Fijaos en banda diestra, de nuevo acumulación de futbolistas. Luego, ese triángulo defensivo, esa manera de jugar a los centrales y con un pivote muy definido. Pero, ¿cómo eran esos pases? Muchos de ellos horizontales. Y claro, nosotros los analistas no juzgamos, nosotros analizamos. Eso no es ni bueno ni malo. Yo no vengo a decir aquí si es bueno o malo lo que está sucediendo. Vengo a compartir con vosotros una realidad, que es que los jugadores que más se pasaron el balón fueron los centrales. Y claro, eso, oye, está bien. Y llama la atención también la conexión entre los jugadores del Barça, Pedri y Jordi Alba, y los jugadores del Atlético de Madrid, el número 8 y el número 6. Entonces, todo esto lo que nos lleva es a ver la soledad de ese pasillo central que decía Luis Aragonés, la soledad de Morata. Y como el rival, que también juega en esto, lo tuvo clarísimo. Fijaos, entre Olsen y Berg, el portero y el punta, la conexión más directa. Justamente, donde España tenía un carril central desocupado, el rival entendió muy bien cómo atacarnos. Y, oye, qué curioso, la acumulación por su banda diestra. Es decir, donde jugaban y jugaron este partido Jordi, Alba y Pedri, el rival nos hizo superioridad numérica. Estos son los carriles de ataque. Es decir, por dónde atacaban tanto España como el rival. El rival por la banda diestra. Y, oye, fijaos en el carril central de España, un 18,3%. Fijaos en este dato. Atacamos más por la izquierda, obviamente con Pedri, con Jordi Alba, con la caída de los puntas. Atacamos con más efectividad por banda diestra, con Llorente, pero por el carril central muy poquito. Estas son las zonas de ocupación. No os asustéis con los datos. No os asustéis con esta manera de ver el fútbol. En la antesala a luego el partido. El partido lo vamos a ver al 200%. Pero fijaos este rectángulo. Es decir, España, ante este rival, no estuvo por ese carril central. Prácticamente había una soledad de Morata y de Moreno cuando sale. Y lo que sí había, sobre todo, era muy, muy poquita llegada al área rival. Prácticamente no hay ninguna zonita roja. Sí tuvimos mucha posesión por las bandas, pero prácticamente cuatro centros efectivos. Los que habéis estado atentos y habéis apuntado qué hizo España en la previa del Mundial, seguro que habéis apuntado la cantidad de centros. Jesús Navas, por ejemplo, Jesús Navas, que centró muchísimo. No, está en la Eurocopa. Y la manera de plantear el partido de Luis Enrique, invitaba a ir por las bandas, pero claro, muy poquitos centros. Fijaos, os traigo ahora los cinco tiros de España desde el punto de vista de las estadísticas. Son los pases de España. Abajo vienen los nombres de los futbolistas que estaban participando. Porque la idea con vosotros hoy es que veáis el análisis que hace un analista. O sea, si fueseis el seleccionador de cualquier selección que se enfrenta a España, esto que yo os estoy mostrando es muy parecido a lo que os puede mostrar vuestro analista. Si sois el seleccionador de Croacia, pues estoy seguro que muchas de las cositas que estamos viendo, los croatas lo van a analizar. Y bueno, yo creo que es interesante que nos pongamos todos en la piel de un seleccionador. ¿Y qué llama la atención? Los pases horizontales. Fijaos que prácticamente España ha llevado el balón de un lado a otro, de un lado a otro, que no es malo. Pero tampoco es bueno. Todo depende de si al final se tiene rendimiento. Y durante la previa de la Eurocopa hemos visto que España sí sacó rendimiento a esta idea. Aquí la paciencia, aquí la lectura del partido, el rival que también juega, hizo que España estuviese muy incómoda. Que intentase distintas soluciones tácticas. Y esta jugada que estáis viendo es eterna, eterna, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Intentando, y ese es de los poquitos pases en largo que ha dado Pedri, que luego os hago un pequeño análisis. Porque una de las cosas que he intentado es hablar con propiedad. Y ayer me fui a la Eurocopa a ver el partido en directo, para que por lo menos las ideas de Jesús Botello al hablar con vosotros no solo sean de datos, sino también de una visión en directo. Y os aseguro que este chico, Pedri, tiene algo distinto. Algo diferente. Cuando el balón lo tiene él, cambia el ritmo de juego. Cambia la lectura. Es un jugador que entre líneas le puede dar a España, si se le acompañan de otros futbolistas de distinto perfil, pues un rendimiento a la hora de llegar a portería rival. Luego veremos el partido de ayer en datos. Estamos todavía viendo las jugadas infinitas de España para intentar llegar a esta zona amarilla que os estoy dibujando, que es el área contraria. Y cómo prácticamente nos costó muchísimo ser verticales, tener mordiente, intentar hacer algo distinto para, sobre todo, meter un golito, que al final fue de lo que se trata y que es lo que a España le costó. Bueno, importante en esta traslación de datos, que yo sé que es un poquito ardua de ver, es un poquito aburrida, pero es necesaria, porque estamos hablando de una lectura del partido cuantitativa y cualitativa, que entendáis desde los datos lo importante de elegir en los siguientes partidos qué es lo que falló y qué es lo que se hizo bien ante los rivales anteriores. En este caso, de los pocos remates, fue Sarabia. Y yéndonos a la lectura del partido, esta estadística es muy importante porque luego la vamos a ver en el encuentro. Coque, la conexión de Coque con Llorente, la conexión de Coque en banda diestra, la conexión de Coque a la hora de leer el partido, y ahora sí vamos a pasar al análisis cualitativo. Todo.